Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy esperando el momento de que estés viendo este vídeo, ¿bien? En este vídeo particularmente lo que quería mostrarles era la diferencia que podíamos tener entre, en este caso, la webcam que yo suelo usar siempre, que es la Precision Edge, que es la que estamos viendo en este momento, y la cámara utilizando DroidCam, la aplicación que se llama DroidCam, la calidad que podemos sacarle, en este caso, a un celular. ¿bien? En este caso, la cámara delantera de mi celular, para que vean la diferencia. Vamos a ir viendo, lo que vamos a hacer es mostrar algunas características, las características principales de cada una de las cámaras, y después vamos a hacer una comparativa, básicamente. ¿Bien? Vamos a empezar probablemente con la Precision Edge, con 2, lo que tiene que ver con ángulo de visión. El ángulo de visión de esta cámara es más o menos de unos 80 grados, lo que hace que, teniéndola a una distancia muy corta, yo lo tengo a menos de un brazo, básicamente, a distancia, tiene un ángulo de visión bastante grande, y toma bastante del lugar. ¿Bien? Otro detalle también que tiene es el tono, los tonos que toma, básicamente, o sea, el tipo de color que tiene. ¿Bien? Esta cámara, como ven, tiene una tendencia hacia los colores fríos. ¿Bien? Si se fijan, ahí atrás, esa pared es blanca. No se ve, no se ve a ver totalmente blanca, no se ve a ver totalmente blanca, pero tampoco hay un color demasiado oscuro. No hay un color rojizo, como sí puede haber cuando tenés una tendencia hacia los colores cálidos. ¿Bien? Al contrario, de hecho, se ve, se fijan, se ve, es un blanco que se parece más hacia un celeste, si vamos a caso. ¿Bien? Y los colores de mi cara, particularmente, se ven un poco opacos también. O sea, es como que da la impresión de que yo sea una persona muy, muy blanca, realmente, cuando realmente no es así. No soy tan blanco. Si me pudieran ver, no soy tan blanco como aparezco en la imagen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tendencia de esta cámara es hacia los tonos fríos. ¿Bien? Eso se podría corregir con iluminación, sí. Yo, si pusieron la iluminación cálida, seguramente los colores se pueden corregir. O también, en este caso, se pueden corregir mediante software. ¿Bien? Se pueden corregir un poquito. ¿Bien? Ángulo de visión, bueno. Tintes mayormente fríos. Y, en este caso, una fluidez bastante buena a esta resolución. Esta cámara está a 640x480 y está corriendo a 50 frames en este momento. ¿Bien? Entonces, la iluminación hacia el otro lado. ¿Bien? Esta es la cámara de mi celular. ¿Bien? Como vemos, el ángulo de visión es un poco más cerrado. ¿Bien? Seguramente el ángulo de visión está en torno a los 60 grados o algo por el estilo. Lo que hace, particularmente, que se vea un poco menos del... Yo me vea. Mi cara se vea un poco más grande. Mi cabeza se vea un poco más grande. Y que el entorno se vea un poco menos que con respecto a la Precision Edge. ¿No? O sea, eso, particularmente, por el ángulo de visión es un poco más pequeño. Es un poco más cerrado. ¿Bien? Ok. ¿Qué más tiene? La tendencia es al revés. En este caso, es una tendencia hacia los calios. Si se fijan, la pared sigue siendo blanca. Pero, de ustedes, con esta cámara, a través de esta cámara, lo están viendo como amarillenta. Eso quiere decir que, en este caso, o un color criminta, básicamente. Y eso quiere decir que la tendencia de... O sea, esta cámara toma los colores mayormente. Los toma de forma... Vamos a ver si puedo... Ahí. ¿Cómo hago para moverla más hacia el centro? Bien, ok. Como ven, yo le digo, el detalle es que la cámara tiene una tendencia hacia los colores cálidos. ¿Bien? Se ven como más rojizos. ¿Bien? Se ven más rojizos. Ok. Eh... Eso es malo, es bueno. Van gustos. ¿Bien? A mí particularmente no me gusta mucho que la pared esa blanca sea amarilla. Pero, también, es una cuestión de corregir con la iluminación. Yo utilizar una iluminación más blanca. O, en este caso, corrigirá con algún programa externo, corrigirá los... El tono, básicamente. Pero, mi idea era esta. Que usted la viera más o menos como se ve. Sin toquetear demasiado, tampoco. ¿Bien? Sin una adición... Sin una corrección de tonos. ¿Bien? Ok. Eh... Angulo de visión, un poco más cerrado. Tendencia hacia los colores... Eh... Más ro... Una tendencia hacia los colores más... Eh... Y cuando no... No hable muy rápido. O sea, perdón. Mientras los movimientos no sean muy bruscos. No hay una gran diferencia, realmente. ¿Bien? No hay una diferencia a favor de uno ni de otro. ¿Bien? Eh... Me hubiera esperado que la cámara tuviera un poquito más de latencia. O sea, que en este caso pudiera haber un problema con... Eh... O sea, que la cámara pudiera tener un problema con el... Con un desfasaje entre el audio y el video. Cosa que no, realmente no pasó. Porque, o sea, yo estoy grabando... Teniendo en cuenta, yo estoy grabando... El video desde el celular, que lo tengo en frente mío. Y el audio estoy grabando desde la computadora. Y realmente no hay... Por momentos... Cuando me mueve demasiado rápido, ese tipo de cosas... Hay un pequeño retraso. Pero nada que no se pueda corregir. Básicamente. Pero cuando... Estoy hablando de forma normal. Y cuando no me estoy moviendo demasiado rápido. De hecho, la sincronización es prácticamente perfecta. Vamos a poner... En este caso, vamos a poner una transición hacia... Esta otra escena, que aquí tenemos las dos cámaras en su plenito. Básicamente, a más comparadas, comparamos a más cámaras. Como ven, yo les digo... El principal detalle, básicamente... Las principales diferencias serían, en este caso... Los colores... Y, en este caso, la... O sea, el tipo de colores que tienen... Y el ángulo de visión. ¿Bien? Eh... Pero... Y también, la fluidez... Pero... Y la... En este caso, lo del ángulo de visión... Y lo de los colores... Son cosas... Son virtudes de la cámara. De cada cámara. No es algo que diga... Puedo decir que... O sea, son... No puedo decir que... Que uno tenga mejores colores que el otro. Ni... No... Son... Simplemente son tendencias diferentes. ¿Bien? Lo que sí puedo decir es que... Objetivamente, puedo decir que la Precision Edge... Tiene una mejor fluidez en lo que es el movimiento. ¿Bien? Se nota mucho mejor. Bien. Pero en este caso, puede ser por una cuestión de que... El celular que yo tengo es un celular bastante económico. Entonces... Hacer un celular económico... Eh... Puede que la... O sea, la cámara es bastante malucha, básicamente. ¿Bien? Mi idea particularmente era que... En algún momento... Voy a venir para este lado particularmente... Es que... En algún momento quiero comprarme... Probé esto... Porque en algún momento quiero comprarme un celular un poco mejor. Yo tengo en vista varios celulares. Uno de ellos es un LG G4... Y otro es un Xiaomi... Eh... 8A, básicamente. ¿Bien? Son celulares de un precio bastante reducido. Creo que el Xiaomi va al 190. Como sea, yo lo consigo por 190. Y el... Y el... El G4 lo consigo por 170. O lo que sea, 160. Según lugar. Entonces... Con celulares de una calidad bastante buena. Bien. En este caso, hablando de celulares de una calidad bastante buena. Eh... Puedo hacer... Eh... Podría tener un... Una cámara, en este caso, de 16 novenos. Que... La usaría en determinados momentos. Quizás... Eh... Yo usaría... Esa cámara para los... Los Angry Gamers. Y para algunos momentos determinados. Eh... O sea, para... Algunos videos donde tengo que salir yo directamente de esta forma. Así como estoy saliendo ahora. ¿No? Así no tendría que agregar elementos a los costados. Eh... Para relleno. ¿No? Pero bueno. Igualmente yo pienso que para las... Para los... Cuando vaya a hacer gameplays. Y cuando tengo que ponerme yo. En un rinconcito chiquito. Con la cámara. Eh... La Precision Eyes no me va a sacar a nadie. ¿Bien? Pero para los... Para momentos donde... Mmm... Donde... Va a estar la pantalla completa. La cámara va a estar en pantalla completa. Y... La calidad... En general va a ser bastante buena. O sea, yo... Eh... Yo quiero que la calidad de la imagen sea mejor. Voy a utilizar, seguramente, la... 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 La cámara del celular. ¿No? Porque ya ven. Incluso. El detalle que tiene particularmente Precision Eyes. Es que cuando yo escalo la imagen. Se pierde un poco la calidad. Ahora... Están viendo la cámara. El celular está viendo en una resolución de 960 por 720. ¿Bien? Y hay un poco de pérdida. Pierde un poco la calidad. No es lo mismo que... Eh... Que cuando está la resolución nativa. Cuando está la resolución nativa se ve bien. Pero cuando hay que hacer un rescalado se nota un poco... Hay un poco de... De lluvia. Y hay un poco de... De... De pérdida de calidad, básicamente. En la imagen, básicamente. Porque estoy rescalando, básicamente. Tiene que ser un rescalado por software y no por hardware. ¿Bien? Pero bueno. Sería eso. La idea de comentarles era esto. ¿Se puede utilizar un celular como... Como webcam? Sí, podría. Eh... A ver. ¿Qué es lo que pensaríamos para hacer este tipo de... Esto que estoy haciendo yo? Una aplicación que se llama DroidCam. Que se puede encontrar en la... En la... En... En la... En la... La App Store. En Precision Store, básicamente. Y después tendríamos que tener una... El... El cliente para la computadora. ¿Bien? Y que ambos... Tanto el celular como la computadora estén conectados en el mismo... Eh... En la misma red. ¿Bien? Conectadas al mismo router, básicamente. ¿Bien? Particularmente así sería fácil de utilizarlo, obviamente. Pero bueno. No... Este video no es un tutorial acerca de DroidCam. Sino que era simplemente mostrarles... Que se puede... Usar básicamente la webcam y... Que quizás... En algún momento... Eh... Con esto mostrarles que quizás en algún momento yo voy a empezar a... Eh... Cuando me pueda comprar un celular mejor... Eh... Voy a... Como prioridad... Para el momento de elegir un... El celular... Yo voy a elegir... Voy a tratar de elegir que... Tengo una cámara más o menos buena. Y la prioridad que yo le voy a dar... Al... Al momento de elegir... De un celular es... Que tenga una cámara... Una cámara... Buena... Que me permita grabar... Eh... Los videos... Y utilizarlo de esta forma, ¿no? Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.